Bueno, pues aquí seguimos con las restauraciones de las bicicletas que es lo que tanto nos gusta y esta es una segunda parte de la restauración de la bicicleta, esta azul y en el vídeo anterior lo que vimos es cómo restauramos la horquilla que estaba a doblar y bueno, decirte eso, que quiero dejar claro que la restauración de esta bicicleta se va a hacer en diferentes capítulos por el tema de que no se haga tan pesado y aparte que así detallamos más las cosas que vamos a ir haciendo. Claro, para ver el vídeo de la horquilla pues tienes que mirar en el vídeo anterior que yo subí y así pues no te perderás lo que es la restauración completa de esta bicicleta. Ahora lo que quiero hacer, bueno, te voy a enseñar primero lo que dejamos en el vídeo anterior para que coja un poquito de onda de lo que estuvimos haciendo. Que como te he dicho antes, pues enderezamos la horquilla que vemos que está recta entonces, claro, para ir cogiendo el hilo de lo que estoy hablando, pues deberías de ver el vídeo anterior y también, pues verás hemos cogido los rodamientos, que también lo expliqué en el vídeo anterior Yo soy muy pesado con el vídeo anterior, pero es que es por si, para que no andemos perdidos Los rodamientos, ¿veis? Que los he limpiado Yo he dicho que suelo limpiarlo con gasoil Lo que es el rodamiento, tiene dos Dos rodamientos, están buenísimos, buenísimos Se han quedado como nuevos Lo que es la casoleta Que ajusta a la horquilla También se ha quedado como nueva, ¿veis? Y bueno, ahora lo que quiero hacer Es limpiar estas casoletas Que también hay que darle un poquito con gasoil Que tiene ahí como grasa seca Pero eso sale muy bien A mí me gusta usar mucho el gasoil porque es muy efectivo Y tampoco daña lo que es el metal Al revés, lo que hace protegerlo Es lo que yo tengo entendido Mejor que con agua Mejor que desengrasante El gasoil siempre va a proteger más Y es muy efectivo para eliminar también el ócido De los guardabarros, por ejemplo Y aquí tengo una pieza Metida en gasoil No sé si se apreciará Pero ahí dentro hay una pieza No sé si se ve Bueno, que lleva dos días ahí dentro Yo suelo meter los rodamientos Ahí en el gasoil Y entonces se ablanda esa grasa Que la pieza Te la voy a enseñar Me voy a manchar un poquillo los dedos Pero es que os quiero enseñar Otra pieza De la horquilla de la bicicleta Que aparentemente La tenemos ahí Lo voy a escurrir Para que no No quiero manchar suelo Voy a enfocar bien la pieza Ahí ¿Veis? Pero A mí me gusta usar mucho Los estropajillos estos Que van muy bien Y esto en verdad ¿Veis? Mira Mira esta parte de aquí Tiene los puntitos de ócido Voy a enfocar bien otra vez Ahí lo veis Y verás Como nomás quedándole un poquito ¿Veis cómo sale? Entonces No vamos a No vamos a dañar nada Y ahora yo lo que hago es que Que lo seco con el trapo ¿Veis? Y es que Hombre Puede que haya Algún puntito Pero eso es Ya que ha calado El esmarte ese Desniquelado Pero vamos Que en verdad La pieza se queda Genial Mira donde le hemos dado Y donde no le hemos dado ¿Lo veis? Yo le suelo dar por dentro Por la rosca y todo Bueno Aquí estoy terminando De perfilar la pieza Ya la estoy secando Con el trapo Y vais a ver Que el resultado Es estupendo Bueno mirad Se queda la pieza Nuevecita ¿Veis? Y por fuera También También Así que Ya tenemos lo que es Los rodamientos Y la casoleta ¿Veis? Nuevo Entonces Lo mismo Vamos a hacer con el Con el guardabarro Exactamente igual Primero lo vamos a limpiar Lo que es la suciedad El polvo Lo que tenga encrustado Lo vamos a limpiar Le quitamos lo que es Lo gordo Como yo digo Y ahora con un poquito De De gasoil Pues Si ves por ejemplo Esas pintitas Pues le va dando ¿Veis? Y lo hacemos Lo hacemos desaparecer Siempre se va a quedar Algún resto de puntitos Pero Eso ya es inevitable Bueno Ya estoy secando Lo que es el guardabarro ¿Veis? Mira Le he estado dando También con un estropajo De lana Y Y si queréis Yo Para mí Esto ya está bien Para mí Pero bueno Si queréis Un acabado Perfecto Podéis usar pulimento Y quitarle Esos micro arañazos En verdad Esos micro arañazos ¿Veis? Pero vamos Que ya os digo Que para mí Esto está perfecto ¿Sabéis? Esto ya para mí es válido Bueno Lo que veis es Que todavía hay que limpiarlo Que todavía hay que limpiarlo Un poquito Mira ¿Veis? Se nota que hay como unos micro arañazos ¿Eh? Que no hay resultado espejo espejo Pero bueno Que es aceptable Ya os digo Que esto con un poquito de pulimento Esos micro arañazos Se Se eliminan Pero bueno Que los puntitos de óxido Ya no están ¿Veis? Entonces Si lo comparamos Con el guardabarro De De atrás ¿Veis? Si lo comparamos Con el guardabarro de atrás Pues vemos que hay Una diferencia Vamos Brutal ¿Ya ven? Ahí se ve el guardabarro Y el otro Entonces Mira las puntas del guardabarro ¿Veis? Entonces Para mí eso está ya Perfecto Pues seguimos Bueno Y las casoletas Como os he dicho antes Limpia Le doy también con su gasoy Y ya lo tenemos limpio A la llanta Le vamos a hacer lo mismo Le voy a quitar la cubierta Y la vamos a limpiar Antes de repararla Porque hay que hacerle Una pequeña reparación Ajustarle los radios Y quitarle la bolladura a esta Pero Quiero hacerlo Con ella limpia Así que Le vamos a hacer El mismo paso La vamos a limpiar Hemos dicho Que le vamos a quitar la cubierta Y luego Cuando tengamos La horquilla Montada en la bicicleta Con la llanta Montar la horquilla Es donde la vamos a ajustar Porque claro Aquí la llanta No se puede ajustar Hay que ajustarla Dándole vuelta Así que Nada Montamos la horquilla Bueno Ya prácticamente Se me ha hecho de noche Y Bueno Hay menos luz Estamos tirando Con la luz De la habitación Y Vamos a montar ahora Lo que son Los rodamientos Y le vamos a untar Pues Su grasa He decidido Ya editar El vídeo Con Con el audio Aparte Porque así es como Adelanto yo más El trabajo Y aparte Que la calidad Va a ser mejor Aquí Pues le vamos a echar Grasa A A Las casoletas Tanto como A la inferior Como a la superior Y con los rodamientos Pues Hacemos exactamente igual Le Le echamos su grasa A los dos rodamientos Y claro Nos tenemos que acordar De De la postura En la que iba Luego los rodamientos En las casoletas Yo ya los he puesto Porque En el vídeo Me he saltado el paso De meter los rodamientos En la casoleta Pero vamos Están puestos los rodamientos Ya es que Se me hace de noche Y esto tiene su trabajillo Y Mientras Lo graba Lo pone En fin Que Hay veces que te saltas cosas Pero vamos Que los rodamientos Están ya puestos Se puede apreciar Bien bien Que la horquilla Ahora sí está derecha Y ahora pues Es el turno De De echarle la grasa A las casoletas Que es la parte superior De la horquilla Donde Donde va a enroscar Y donde ajustaremos Bueno Donde ajustaremos A lo que me refiero Es que Esta rosca Esta casoleta Es la que se encarga De que cuando hagamos El apriete Tenemos que hacerlo De forma De que Ni que la horquilla Se quede gripada Ni tampoco Que se quede con holgura Bueno Y ahí en el vídeo En algunas partes Se ve mi niña Que me está ayudando Y Y bueno A ella es que le gusta Cuando yo me pongo Arreglar cosillas Se pone ya conmigo Y bueno Esta es La arandela Que va A continuación De la De la casoleta Vemos que ahora Sí está bien Porque tiene una pestañita Y Ahora ponemos La contratuerca Que es la que dejará Ya Fija La casoleta Después de habernos asegurado De que De que no hay holgura Ni queda gripada O sea Esto lo apretaremos Ahora con la llave inglesa Una vez apretado Con la llave inglesa Pues ya podemos poner En manillar Y Y apretarlo Eso ya de la forma Que más nos gusta En manillar Bueno La bicicleta Prácticamente Está montada Está A falta De lo que yo he dicho De 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 preparar La llanta delantera Que Que está un poquito Doblada Ajustarle los radios Y Bueno Ahí lo vemos Con el guardabarro Que ya está Limpio de óxido Y Vamos a dejar El siguiente vídeo Que voy a Limpiar la bicicleta Fondo Que ya he dicho Que las llantas Les quiero quitar El óxido Y Bueno Ese va a ser El siguiente vídeo Limpiar la bicicleta Fondo Le sacaremos El cromado También A los guardabarros Trasero Y Bueno Preparado Para Poder enderezar La llantada Delantera Que es muy poquita cosa Venga Nos vemos En el siguiente vídeo Saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!